Bueno, destacar los resultados operativos del fin de semana, la Fuerza Pública mantiene una acción constante, sostenida, para atender la problemática de violencia que vive el país. Estamos focalizando el trabajo, especialmente en las zonas más afectadas, lugares como Punta Arenas, Limón, Alajuela, Guanacaste, y los resultados son bastante contundentes. Tenemos más de 300 personas detenidas, entre estas tenemos 54 órdenes de captura por delitos penales, gente que tenía asuntos pendientes con la justicia y andaba en las calles. Tenemos algunas de esas incluso ya con sentencias condenatorias. Tenemos 40 flagrancias, que son casos donde la policía logró capturar a las personas inmediatamente después de cometer un delito, y eso habla también del fortalecimiento de la capacidad de respuesta de la policía ante situaciones de emergencia. Y un detalle muy importante, que es uno de los objetivos de trabajo prioritarios para tratar de incidir en los niveles de violencia del país, es el decomiso de armas de fuego. Recordemos que más del 70% de homicidios en el país se cometen con armas de fuego. Bueno, el fin de semana, el trabajo operativo de viernes, sábado y domingo, nos dejó el decomiso de 30 armas de fuego, armas cortas, armas largas y munición en cantidades importantes. Gracias. 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 Gracias.